Hola, vamos a hacer cocadas. Se necesita coco, manjar y cuáquer. Tendremos tazas de cuáquer en el bol. Se necesita manjar y una cuchara de pano. Ahí va, ahí va, ahí va. Uff, está pegado. Me he esclado. Me he esclado. Esto es muy importante, de manjarle más fuerte que sirve a todos los pies. ¡Ahí va! Así tiene que quedar. Y ahora tenemos que poner el coco en otro recipiente. ¡Ahora! Ahora hay que hacer la paletita Ay, ¿verdad? Ay, así Ay, así me salmó Esto es fantástico Ahora hay que levantar las manos Cuando tenemos las bolitas listas Se me vuelcan en el coco Y el espujo de verde Y ahora la puede comer Hoy me salen en el refrigerador Y fueron felices para siempre En la pancita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!